Hola, muy buenas a todos, soy Néper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo en el cual os voy a mostrar ciertas cositas que han anunciado hoy en un directo que ha hecho Shadowverse. Veis aquí que tenemos a dos personajes que no conocíamos porque ya es la mini expansión. El día 20 tendremos la mini expansión con una nueva campaña y estos personajes serán importantes en ese mundo. El cual nos han dicho que tratará de pistoleros, o sea, una cosa como el oeste, pero no he profundizado mucho más yo en ello. Ya lo tendremos ahí cuando sea la campaña, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que nos trae esta campaña también? Pues lo que veis, son dos líderes de Imperial, los cuales podremos conseguir más adelante o ya nos especificarán porque todo esto va ligado a cómo es la campaña. Pero también han anunciado cositas muy interesantes como por ejemplo sería el líder de mini expansión. Yo estoy bastante en contra de que haya líderes en mini expansiones porque es un periodo de tiempo bastante reducido para poder conseguir aquello que tú quieres y estás buscando. Así que no me convence el tema de que saquen líderes y además los más preciados en una ventana tan pequeña de tiempo. ¿Qué quieres que te diga? Pero al menos este líder, como podéis estar viéndolo aquí, es impresionante. Las ilustraciones son de las mejor citas que hemos visto en Shadowverse para una carta. Recordad, esto ya fue una carta legendaria cuando estaba en lo de los Omen. Ella era el Omen de la destrucción, nuestra idol preferida de Shadowverse. Y ¿qué más decía de la ilustración? Es increíble. Y también nos ha mostrado una pequeña, un teaser de cómo será ella. ¡Como podéis ver, las animaciones son muy buenas! la ilustración también lo es la voz obviamente es una idol no va a ser mala, pero estáis viendo de que, a ver, es una carta que generaba tokens, los tokens serán beneficiados también por la ilustración esta no parece ser el caso, también no sabemos cómo va a ser su forma evolucionada no sabemos si va a ser la misma ilustración que ya es bastante bonita de forma de líder con otras totalidades o lo que sea, pero lo sabremos a su dedo de tiempo por ahora, que sepamos que este es uno de los mejores líderes que he visto yo para una clase y en esta cosa le toca dimensional y también han anunciado ciertas cartitas de las cuales profundizaré dentro de poco pero también tenemos aquí el teaser este de los nuevos líderes voy a poneros un poquito del audio para que veáis sus voces yo creo que van a ser muy muy interesantes para la gente o sea, va a gustar porque la chica tiene la voz de Tina Tina es la si no me equivoco pero el lore la hermana de Luicius que es el cazabublins de este mundo y el chico, pues no tengo ni idea de su voz pero es una voz varonil que esto suele gustar y el diseño pues está bastante interesante ahora sí, vamos a lo que seguramente estáis esperando ¿qué son esas cartas que he mostrado hace un momentito? pues aquí las tenemos vamos a hacerlo poquito a poco empecemos por la carta dorada y tengo una cosita preparada para ella ¿qué es esta carta? es una carta neutral como carta neutral recordar que es de las cartas más importantes de una mini expansión porque afecta a todo el mundo y las mini expansiones son para equilibrar a todos así que tiene que afectar de una forma bastante hardcore y me parece que va a ser el caso ¿por qué? aquí tenemos arcángel del devenir combatiente de coste 5 3 de ataque, 5 de defensa y evolución completa y tiene guardia de serie ¿qué es lo más chungo de este bicho? ¿por qué es tan bueno en ese sentido? pues porque de preludio aumentan en uno el coste de las cartas este turno combatientes de la mano del oponente hasta el comienzo de tu siguiente turno básicamente todo lo que no sea combatiente de la mano del rival va a costar un puntito más ¿por qué esto es tan bueno? pues porque por ejemplo imaginaros un mazo que necesite jugar muchas cosas por turno por ejemplo un mazo de pongamos vampírico que te hace un burst en un turno con muchas fuentes de daño y todo lo demás que suelen ser a través de hechizos pues que cueste uno más cada uno duele la tienda la tienda recuerda jugar cartas de coste 1 para que le devuelva el coste de maná y puedas seguir jugando cosas porque la tienda si no tienes combatientes te devuelve un punto de maná por cada carta que juegas si no tienes nada en el mazo de que sea combatiente entonces directamente si llega el turno 7 y ves que es un mazo de tienda lo juegas a él y al 7 turno tu rival dice ok vale muy bien pero ahí no acaba la cosa porque este señorito si lo evolucionas gana las estadísticas completas como he dicho antes pero aumenta la vida máxima de tu líder en 5 y restaura 5 de vida a tu líder ¿qué significa eso? pues que esta señorita que tenemos aquí acaba de encontrar a su némesis o sea el arcángel de devenir es una carta muy muy hardcore previene demasiadas cosas y Karil es una de ellas aparte Linkle que también es una carta que ha hecho que Karil fuera más rápida de ser jugable y el tema de subir el coste a cosas en la mano del rival un turno completo impide muchísima jugabilidad vale que no a combatientes así que mazos que se centren más en ese tipo de mecánicas por ejemplo imperial por ejemplo dimensional cuando ya tiene todo preparado un mazo de Nigrobante no le va a haber afectado tan tan importantemente alguna carta pues perderá su función por ejemplo en Nigrobante la carta que resucita al al metalero cuesta 4 pasaría a costar 5 podría impedirte que te jugara dos metaleros en un mismo turno y eso te puede salvar la vida es una carta muy completa y que cueste 5 para todo lo que tiene que además tiene guardia por lo tanto puede hacer mecánicas con clerical está muy bien esta carta me parece que hasta podría ser un poquito más de lo que debería pero vamos a ver ahora la carta legendaria porque esta carta tiene mucho de lo cual podemos hablar y al mismo tiempo pues voy a explicaros coste 5 rutilo de las reliquias 4 de ataque 4 de defensa y no gana estadísticas hasta el evolucionar y aparte tiene sus mecánicas puede evolucionar sin usar puntos de evolución si una carta de artefacto entra en juego por lo tanto solo puedes evolucionar una carta por turno como ya sabemos pero puedes ahorrarte ese puntito de evolución en un combatiente de coste 5 si juegas otro artefacto después de ella eso es un poco caro a la hora de hacer el combillo pero vamos a ver que es lo que hace porque al evolucionar te invoca un artefacto radiante y el artefacto radiante por si no os acordáis de que es es este artefacto de aquí que es un 4-3 con asalto y que aún encima te da la opción de que puedas llegar a robar una carta con él ¿qué es lo que tiene esta carta también? pues que tiene un preludio y el preludio es que te agrega una espinaria y rutilo duo guardián a tu mano a tu mazo mejor dicho a tu mazo ¿qué es esta carta en sí misma? pues a ver es esta carta que contemplamos aquí es una carta de token por lo tanto tienes que generarla y se te va al mazo como hemos dicho y no tiene estadísticas normales es un coste 3 3 de ataque 3 de defensa y la evolución es más 3 más 3 ¿qué pasa? para poder evolucionar así tiene que cumplir ciertas circunstancias no puede evolucionar por puntos de evolución y evoluciona automáticamente al tocar la mesa si han muerto 6 artefactos diferentes entre sí a lo largo de la partida esta carta también cuenta como artefacto así que podríamos jugar la primera en este sentido y ya otra en otro no está mal que sea también un artefacto esta carta pues le da otra jugabilidad y diréis ya pero 6 es mucha variedad a ver es mucha variedad es indegable pero parámonos a pensar la carta que genera esto cuando evoluciona te pone el radiante ya tenemos 1 después el analítico y el que tiene vestida 3-1 esos los vamos a generar tan temprano porque tenemos hechizos para fabricarlos después tenemos el combatiente que se juega por atajo por fragmento y se juega como muleto que te genera el ofensivo y el defensivo ya tenemos 5 y también tenemos todo lo que es el cambio de paradigma con hacer todo ese proceso a turnos avanzados de la partida podríamos llegar a meter a ella y que pasa cuando evoluciona porque todo este proceso tan largo para que gane más 3-3 no se quedaría en la cosa entonces si este combatiente ataca inflige 6 puntos daño a todos los combatientes enemigos y elimina el efecto de pegar una explosión en área por lo tanto a términos generales sería 6 de daño en área a todos los combatientes rivales y 12 en concreto a 1 porque estaría destacando a un combatiente que si muere con la explosión inicial pues mira eso que te llevas también impide que cosas como el samurai de imperial puedan sobrir prácticamente todas las posibilidades que haya entonces es una carta complicada de jugar sí es una carta útil también va a potenciar artefactos artefactos ahora mismo es lo que se puede jugar en dimensional y dimensional está ahora en el limbo de en algunas listas puede ser tier 1 en otras puede ser tier 2 bajo pero funciona en diferentes tipos de torneos de formas distintas habrá que ver el resto de cartas que vendrán en esta mini expansión recuerda solo sabemos la neutral dorada y la legendaria de dimensional nos faltaría el otro contrapunto que sería la otra dorada en este caso para dimensional y todos los compendios de las diferentes clases esto está todo mucho por ver pero es una carta que yo considero que es un poquito cara de ser jugada tiene un requisito un poquito alto y no tiene un impacto real a la hora de ganar la partida porque pega de 6 en área a todos los combatientes enemigos pero no hace nada a la cara tiene que subir al combate a ver lo puede llegar a hacer porque pegaría de 6 pero tiene que subir un turno y estás gastando manás que cuesta solo 3 y un requisito previo si puedes jugar varias cosas el mismo turno y hacer que salga rentable pero ya os digo no me convence del todo lo único la ilustración es espectacular y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy si no fuera porque tengo una cosita más añadida que es esta de aquí ¿os acordáis del combatiente que os dije que sí que se puede superar la vida de 20? pues han sacado esto para que nos quede clarísimo que es este combatiente si lo juegas y tienes vidas a máxima 20 ¿qué pasa? pues sí pues puedes subir la vida por encima de 20 es la primera carta que hace que puedas subir la vida por encima de 20 hasta ahora teníamos alguna carta que podían ponerte un escudo como era Skachaka que te ponía un escudo de 2 pero nada más en este caso ahora sí que tenemos una carta que puede hacer que tu vida sea superior a 20 cosa que me parece bastante interesante para ciertos tipos de mazos así que habrá que ver muchísimas cosas en torno a estas cartas solo con 2 cartas ya veis todo lo que tenemos por delante y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo directo en la descripción tenéis todo lo que necesitáis para entrar al Discord para poder comunicaros con nosotros todo esto lo voy a publicar en Twitter estoy dándole retweet y comentando las cosas pero también en Discord estamos nosotros apoyándonos porque a lo mejor lo publican en un horario que no toca y yo no estoy pero sí que está alguien de Sudamérica para poder estar atento y poder trasladarlo y también debatimos qué tipo de posibilidades pueden sacar estas cartas también si prioriza y ir a por una o por otra hay mucho abanico de posibilidades que podemos utilizar en el Discord tanto como para partidas etcétera etcétera y eso espero que os haya gustado aunque sea un poquito informativo y nos vemos en el próximo vídeo directo que creo que ya lo he dicho antes que espero que sea esta noche en la cual veremos un poquito de anime con el parche en el ojo y también después de este vídeo espero poder subir ya los primeros partidos del SVO que Patatín le está sufriendo muchísimo con este verano tenemos que comprenderlo esto es un calor atroz y nada hasta luego hasta otra y apaguemos de la forma manual porque es que esto no funciona va a estallar el ordenador el micrófono por favor que pase el calor ya